Elon Musk insiste en la necesidad de regular la artificial para evitar la destrucción de la humanidad. Si bien Elon Musk ya había advertido en múltiples ocasiones sobre las consecuencias de esta tecnología, la cual describió como bastante peligrosa, en una entrevista para el canal Fox News. Ahora afirmó que la inteligencia artificial es más peligrosa que un mal diseño en la producción de aeronaves o automóviles, ya que tiene el potencial de destruir la civilización. El empresario cree que la regulación es esencial para evitar el riesgo de que la inteligencia artificial sea utilizada en detrimento de la humanidad. En este sentido, pidió a la creación de una autoridad reguladora que supervise su desarrollo y se asegure de que se opere dentro del interés público. Recientemente, el multimillonario expresó su intención de unirse a la carrera de chatbots con inteligencia artificial y lanzar su propia empresa. Según el Financial Times, ha mantenido conversaciones con inversores de Tesla y SpaceX para que participen en este proyecto y ha asegurado miles de procesadores GPU de alta potencia del fabricante NVIDIA. La inteligencia artificial es más peligrosa que un mal diseño de la producción de aeronaves o una mala producción de automóviles. En el sentido de que tiene el potencial, por pequeña que sea la probabilidad, pero no es trivial. Tiene el potencial de destrucción de la civilización. Cualquiera que piense que tiene riesgo es 0% es un idiota, explicó Elon Musk. Para Musk, la regulación de la inteligencia artificial es una necesidad urgente que se debe abordar para evitar su potencial destructivo. Con este objetivo en mente, ha empezado a contratar ingenieros para trabajar en su nueva empresa y desarrollar chatbots con inteligencia artificial que operen en interés público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.